¡Que empiece el espectáculo! ¡Cumpliré todos tus deseos! ¡Pu-pu-pu-pu! ¡Yo soy su director! ¡Oye, Aito! ¿Dónde estás? ¡Bienvenidos al universo de Lady Taker! ¡Ay! ¡Qué cansancio! ¡Batiré huevos como un tambor! ¡Uy! ¡Creo que no está bien hecho! ¡No es posible! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tonto cabello rebelde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya voy! ¡Oh! ¡Hola! ¡Residencia Kurisu! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Mi cariño no se encuentra en este momento! ¡Ay! ¡Para! ¡No soy su esposa! ¡Cariño no me lo ha propuesto aún! ¡Pero espero que un día nuestra relación llegue a ese punto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero cómo puedo ayudarte! ¡Supongo que ya estoy hablando como si lo fuéramos! ¡Sobre todo porque somos compañeros! ¡Ay! ¡Ay! ¡Pero qué debería hacer si él me dice, cariño, estoy en casa! ¡Querido! ¡Bienvenido a casa! ¿Qué tal el trabajo? ¡Hijo! ¿Quieres cenar o tomar un baño? ¿O quizás a mí? ¿Qué? ¿Todo eso? ¡Cariño! ¡Estás ansioso! ¡Tú realmente sabes cómo mostrar tu afecto hacia mí! ¿Quieres comer huevos duros o revueltos? ¡Después yo te lavaré la espalda en el baño! ¡Ay, cariño! ¡No me toques ahí! ¡Eres travieso! ¡Después de eso nos dirigiremos a la habitación! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Eh? ¿Hola? ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Tenemos muchísimas sorpresas! Agradecimientos especiales a Meltdown Chan por este nuevo diseño del canal y también a mi querido editor Super Goyito. Si quieres un saludo, por favor, deja tu opinión en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!